Buenas, aquí LordGamer y estamos con el Amnesia Reverse y nada, vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos a continuar Bueno, vamos a continuar En el capítulo anterior habíamos reunido materiales, habíamos reunido todos los materiales Pero yo esto, la bobada de azufre, no sé dónde cojones, dónde cojones se procesa Tiene que ser por aquí, por algún lado, vamos a echar un ojo, aquí nada, aquí es para hacer la bala En algún lado se tiene que procesar, aquí nada, esto ya lo hemos revisado Aquí hay unas cerillitas, ya tenemos 10 cerillas, vamos bastante bien de cerillas Aquí no tiene pinta Vamos a echarle una ojeada por aquí, por algún lado se tiene que poder A ver, esto me toca los cojones Vamos a echarle una ojeada aquí Nos retiraron las herramientas Hay que ser en algún lado de aquí Me estoy poniendo de bala, ya me estoy poniendo nervioso Esto no sé si podría aguantarlo Aquí hay algo que no se ve un carajo Voy a encender una cerilla Aquí no es Aquí no es ¿Qué es esto, merda? ¿Será aquí? ¿Será aquí? No me extrañaría nada Vamos a ver Vamos a ver Bien, vamos a ver Una especie de horno. Aquí no es. ¿Qué es esta mierda? ¿Será aquí? Tiene que ser aquí. Ahora me lo marca. La madre que me parió es aquí. ¿Cuál es falta tapar? Oh, mira. Ciérrame esto, anda. Cierra esto, amiga. Quieres cerrar esto. Esto no te cierra. ¿Por qué no te cierras ahora? A ver, anda. Bueno, ya tenemos el maldito azufre de los cojones. Vale. Vale, ahora solo hay que unir las cosillas. Vamos a unirlo todo aquí. Ya hemos metido el carbón. Hemos metido el salitre. Y solo queda el azul. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí que yo no aguanto esto. Tengo cinco cerillas. Desesperados. Voy a coger las cerillas que me he dejado aquí. Me ha gastado un montón de cerillas. Buscando por ahí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Venga. Me ha gastado la mierda. Estamos estresados. Vio que tú cerraba esto. Pero bueno. Vámonos de aquí. Vamos a echar un ojo aquí Vale Vamos a cargarle Vale, no me dejas porque tengo que tirarte una palanquita Ahí Ahí Esa es la puerta, ya la había apuntado, ya la había dejado apuntado en el capítulo anterior No, por favor, te has caído en un agujero Dime que no Dime que no, por favor Dime que no Alice? Little one? Producer Dime que no te has metido en una cueva Dime que no te has metido en una cueva Una zona subterránea Bueno voy a ver, vamos a echarle un ojo Venga Esto va como el culo, eh A ver, hambre, por favor Te quieres abrir Tú Vamos a rotar esto, a ver Vale, ahora ya se puede abrir A ver dónde cojones está Dentro de una cueva Dentro de una cueva, de verdad No me jodas Zona oscura De cojones Vamos a ver Aquí hay algo Una antorcha Aquí hay algo No me jodas Voy a gastar otra cerilla Hay cerillas aquí Esto no se puede abrir No es una buena idea, eh A ver, hambre Cógelá Qué bien Por ese huequín Cómo va la... Colate por aquí A ver, hambre Te quieres colar por aquí Te quieres meter, amiga No, 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 no Oh, no, 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 no Esta mejor Esta년 Te sentí, me sentí que te moviéndolo. Hola. Hola, mi pequeño. Espero que no te te deshacen. No te preocupes. Te llevaremos a casa. Algo por aquí. Las cerillitas. Unas cerillitas. Una cerilla. Tengo siete cerillas. Llamar a mal. Y aquí también. Aceite. Vale, aquí hay para encender. Vamos a encender. Hay que retirar cosillas aquí. Seguramente haya más cerillas. Aquí hay cerillas. Esto lo hemos leído antes. Un asco. Hay cerillas por ahí. Nada. No, por favor. No, por favor. No. No. No, lo mismo. No, no lo mismo. No. No estoy ahí. Pero no sale. Tenemos que ir por ahí. Vale, supongo que será yendo por ahí, pero me ha dejado con sillas por aquí. Vamos a echarle su voz. No me ha dejado cosillas por aquí. Nada. Aquí hay una puerta. Está cerrada. No hay nada. Pues nada, vamos por donde nos manda el juego. Shit. Stay calm. Stay calm. No. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es ese ruido? No, por favor No me jodas, hambre Anda el bicho por aquí Anda el puto bicho por aquí ¿Te has metido por ahí y yo por esa puerta no entro? Tengo que ir a esa puerta, cojones Esta puerta no se va No, por favor Agáchate No, por favor No, por favor De verdad, aceite, aceite, me hace falta Coge el aceite, amiga Algo más por ahí Parece ser que no No, por favor No, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una especie de pool de aquí Algo más, no hay nada más por aquí Nada Estoy sentiendo como unos pasillos por ahí ¿Serán los insectos que hay por ahí? Voy a volver para aquí He venido de aquí Aquí hay algo Esto no se puede abrir Esto es parar Voy a llevarla Ya no la puedo coger Bueno, vamos a abrir aquí Uff, se cierra Se cierra, tengo que entrar Ostras Venga, relaja, amiga Relaja Vamos allá Dentro Algo más para iluminar Necesito más iluminación, por favor No A ver. Está ahí, pero es que no lo veo. Está ahí. Bueno, hay que ir por ahí, hay que ir por ahí, algo para coger por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ya está luz cuando saco el farol apaga la cerilla no debería gastar las cerillas así, como así vale ¿cuánto me queda? ¿aún me queda? dime que llegas ya, desde aquí yo que tú me tirabas ya tírate ya hombre me quedan tres cerillas arriba aquí no creo que venga el bicho yo que tú me tiraba por aquí, por la esquina dos cerillas, gasto una aquí voy a gastar una aquí estamos jodidos eh y esto a ver ahora esto como es esta mierda esto está bloqueado eso es para mover eso no 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 por ahí a ver esto ahí así quizá así quizá tiene toda la pinta ahora tengo que ir para ahí como llego lo que tú me tiraba ya te partes un tobillo pero sales de aquí vas a la luz amiga se da para ahí voy a probar si me la doy no 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 pero aquí anda el bicho no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería ser ahí Ahora sí, ahora subes No me jodas, hombre No me toques los cojones Ahora sube Tengo que volver a hacer todo Bueno, espero que esto se baje Esto se baje Vamos a ver Eso se baje Vale, eso atasca Vale, eso atasca Lo hacemos así Subimos esto Por eso no me subí Hay que subir esto Y atascamos esto Esto me está tocando Los cojones Vale, espérate Vamos a mover esta Para aquí Para el otro lado Para aquí Vale Ya puedes subir Ahí está atascar A mí esto me está tocando De los cojones Tiene que ser ahí Tiene que ser ahí Y atascar Vamos a desatascar Vamos a desatascar Vamos a desatascar Ahora se ha quedado Ahora se ha quedado Ahora se ha quedado Vamos a desatascar Vamos a desatascar Claro, este está atascado Debería haberlo desatascado Debería haberlo desatascado Tírate de aquí Coño Bueno, vamos a intentar hacerlo Vamos a intentar hacerlo Sin luz Lo vamos a intentar hacer Vamos a intentar hacerlo Vamos a intentar hacerlo esta, hay que subir esta otra vez, un poquillo, sube, abrimos, volvemos, supongo habrá que desatascar, está el cadáver atascando el asunto, otra vez, sin cerillas, que ahora no tengo cerillas, pues, vas a ir a oscuras amiga, vas a oscuras, vas a oscuras, a oscuras, no te va a pasar nada, bonita, hay luz, hay luz, aquí no es, aquí no es, hostia, por aquí, a ver qué cojones está atascando esto aquí, hay algo atascando, esto ya está, esto ya está, vuelve, 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 vale, cerramos, levantamos esto, estoy viendo que va a venir el bicho, va a venir el bicho, vale, 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 ¡Vamos allá! El puto hueco del bicho, eh. Tiene cojones. Vale. A ver, amiga, espabila, eh. Madre, madre que hay por aquí. Joder, se me va a apagar justo. Me quedan tres cerillas. Esto se va a cerrar, supongo. A ver, de cabrecerillas. A cojones. Shhh, shhh, my love. Hala por ahí. Hala por ahí. We'll be safe. Hala por ahí. Aceite ya no me debe quedar. Ya no me queda aceite. Tengo que andar con las putas cerillas. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay cerillas. Unas cerillitas. Cerillitas. No van a hacer falta. Ahí hay una sal. Por ahí hemos venido. Vamos a hacer falta. Vamos a hacer falta. Vamos a hacer falta. No puedo correr con las cerillas. Cerillas Cogerás Aceite, dadme algo de aceite Por favor Hay aceite por aquí Hay hostias Andá por ahí el bicho No te preocupes Ajeite No me digas Grande Grande Vale, por aquí hemos venido Por aquí hemos venido Por aquí No ¡Aaah! 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 No sé por dónde estoy ya el... ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¿Qué ha sucedido? Vale, estamos en la misma zona otra vez Con las luces y todo Si, más o menos Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ya no aguanto más Ya no puedo más, llega por hoy Me ha llegado por hoy Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado, ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y unidos al imperio Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!